El profesor Hernán Henao Delgado, quien, estamos seguras, bebió del feminismo, intercambió con las académicas feministas, las activistas, promovió en el INER los estudios de género a partir de repensar las masculinidades, de repensar las nuevas maneras de ser hombre, pero también de ser mujeres. Participó en la investigación sobre maternidades y paternidades en cinco ciudades colombianas. Invitó a Luz María Londoño, psicóloga, investigadora, a trabajar en la investigación sobre desplazamiento en Urabá. Rendimos también un homenaje a nuestra compañera y amiga Luz María Londoño, quien continuó por más de 15 años y actualmente continúa, desde hace 15 años y actualmente continúa haciéndolo, promoviendo los estudios de género en el Instituto de Estudios Regionales, que se han venido consolidando como un campo importante en y para el INER. Esto no estaba previsto, pero quiero también agradecer a Lucely Villegas Villegas, antigua directora del Instituto, quien nos animó a conformar un grupo de estudios de género, a nuestra directora Claudia Puerta, quien en ese momento era coordinadora de investigación básica, a nuestro compañero Vladimir Montoya, coordinador de posgrados en ese momento en el comité del Instituto, y también como le decía ahora Vladimir, como colega, como compañera, quiero agradecerle porque fue él quien en la Comisión Académica de la Cátedra Hernán Henao Delgado, que integramos Clara Aramburo, Vladimir, Alejandro Pimienta y yo, propuso que había que darle un lugar a las epistemologías feministas en la Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado, dedicada este año al pensamiento crítico latinoamericano. Les agradezco colocar sus celulares en modo vibración o apagarlos, en caso de que no pueda ser así, para no interrumpir a nuestra compañera y conferencista en la tarde de hoy. Hoy, como nunca antes, en la Cátedra Hernán Henao Delgado, voy a detenerme en la trayectoria académica, profesional, social, política de nuestra conferencista, porque precisamente, si algo tengo claro de la epistemología feminista, es la invitación a situarnos, a encarnar nuestro conocimiento, nuestra vida misma. Alejandra, una mujer más joven que yo, intuyo 10 años menos, egresada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia en 1998, debo decir que es amante y apasionada también por la historia y por las historias. Actualmente, se desempeña como profesora del Departamento de Trabajo Social. Es integrante del Grupo de Investigación en Género, Subjetividad y Sociedad, inscrito al Instituto de Estudios Regionales. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Es maestra en Estudios Latinoamericanos, su posgrado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, con una tesis sobre feminismo, entre paréntesis, feminismos en América Latina y el Caribe, la diversidad originaria, convención honorífica. Actualmente, está terminando su tesis doctoral también en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, su tesis, cuyo título profesional es Feminismo Contemporáneo en América Latina y el Caribe, Autonomía e Institucionalización. Ha sido becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Realizó una instancia de investigación doctoral en Buenos Aires, bajo la tutoría de la doctora Diana Mafía, filósofa, docente investigadora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Dora, perdón, Diana Mafía es la tercera, a la izquierda, debajo de la profesora Hazel Kirby. Entre otras investigaciones, Alejandra participó en la investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales, y del libro Testimonio de Académicas de la UNAM, del Testimonio de Mujeres Científicas, bajo la dirección de la doctora Norma Blasquez Graf, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanas y Humanidades, el CEIH, en la UNAM. Alejandra pertenece tanto a redes académicas como redes sociales, pertenece a la Red Iberoamericana de Ciencia, Género y Tecnología, es socia de la Corporación Vamos Mujer desde 2008, integrante de la Junta Directiva de la misma corporación. Su experiencia profesional, a comienzos de este nuevo milenio, en la Corporación Vamos Mujer ha sido acompañante de procesos organizativos de mujeres campesinas, en Yolombó, La Ceja, entre otros. Trabajó con la Corporación Combos, en proyectos socioproductivos de mujeres y niñas. Su producción académica en movimiento, señalo yo, es amplia con artículos y algunos capítulos de libros en el ámbito académico, pero también, quiero decir, publicados en estas revistas indexadas, pero que también circulan por otros circuitos. Artículos y ponencias como… y que hacen parte de la mal llamada literatura gris, esta que no se produce en la universidad moderna. Es decir, Alejandra ha vivido en tránsito, nuevamente ha vivido en movimiento entre la academia y una ONG feminista que ha sido parte fundamental en y del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, no sólo en Antioquia, sino también en Colombia y en América Latina, la Corporación Vamos Mujer. Les dejo entonces con nuestra invitada y su conferencia, Tiene Sexo la Ciencia, Epistemología Feminista Hispanoamericana. Muchas gracias por su presencia, por su acompañamiento esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar el agrado que tenemos como colectivo, el Grupo de Investigación Género, Subjetividad y Sociedad, para ser parte de estas actividades académicas que nos hacen sentir más iner. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Voy a leer para poder organizar un poco la presentación y ampliar algunos comentarios. Después escucharemos a Patricia con su comentario a la ponencia y espero que podamos establecer una conversación muy agradable a partir de estos elementos que traigo acá para el debate y la discusión. Quisiera comenzar esta conversación con ustedes compartiendo mi experiencia. El encuentro con la epistemología feminista ha representado para mí una nueva mirada y una revaloración de la ciencia, la generación de conocimiento en general y, por supuesto, los procesos de investigación social. Como el proceso de identificarse feminista, este ha sido un descubrimiento de nuevos horizontes para ser mujer en esta milenaria sociedad androcéntrica y en el encuentro con otras mujeres reflexivas y bastante críticas de la condición humana, las epistemólogas feministas, las nuevas brujas de la sociedad del conocimiento, a propósito del mes de octubre y de las brujas. Cuando nos hicieron la invitación, pensamos cuándo era el mejor momento para hacerla y no dudamos, octubre y hablemos de las brujas también. Esta presentación se ha derivado de un trabajo de revisión documental que he venido haciendo sobre el tema hace algunos años, a propósito de mi tesis doctoral sobre el movimiento feminista latinoamericano contemporáneo y la discusión sobre la autonomía y el proceso de institucionalización. En ese sentido, se ha derivado de la reflexión epistemológica que debe emerger de toda investigación. Creo que eso es fundamental para todas las investigaciones, pero es importante también para nuestras pesquisas en investigación feminista que de esos ejercicios investigativos podamos hacer discusiones teóricas, pero también metodológicas, pero también epistemológicas. Siempre preguntarnos esos ejercicios concretos de investigación que hacemos, qué cuestiones está poniendo a la generación de conocimiento, qué preguntas nuevas emergen de la manera en que conocemos. También debo toda mi gratitud a las docentes y compañeras que han hecho parte del Seminario Permanente de Epistemología Feminista y que ha propiciado el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que participé durante tres años, especialmente a las investigadoras Patricia Castañeda y Norma Blasquez-Graf. La exposición la he organizado en dos partes. En la primera, presentaré algunos elementos básicos de la propuesta de la epistemología feminista y tres de las perspectivas. En la segunda, presento a cinco epistemólogas hispanoamericanas, latinoamericanas, que nos presentan sus propuestas en diálogo con esas corrientes o perspectivas. Hispanoamericanas, porque realmente creo que hacia donde debe transitar este ejercicio debe ser también, y no he explorado mucho, lo que son las epistemólogas brasileñas, que tienen una fuerte presencia también, y todavía está, digamos, muy oculto el aporte de las… que puede haber, no lo sé, de las epistemólogas francófonas de América Latina. Lo que presento no es más que una invitación a conocer la vasta obra sobre el tema, tan abundante como desconocida, incluso por las mismas feministas. Es la presentación de algunas mujeres, unas más conocidas que otras, y que han centrado sus esfuerzos investigativos en repensar la ciencia. Hice una selección realmente al azar, o más bien caprichosa, algunas son, digamos, referentes básicos para conocer sobre epistemología feminista, pero algunas son más que todo mujeres con las que he trabajado o he estado cerca, conozco su trabajo, conozco su obra, conozco su praxis feminista, y por eso también quise traerla acá para que la conozcan, las conozcan. Apertura o de las críticas feministas a la ciencia. Desde mediados del siglo XX, los estudios feministas se interesaron, entre muchos otros asuntos, por la identificación del lugar que han tenido las mujeres en la ciencia. Primero, por las pocas mujeres científicas que la historia visibilizó, las mujeres en la historia de la ciencia. Después, por sus significativos aportes al quehacer científico, las mujeres y la ciencia. Después, por sus significativos aportes al quehacer científico, las mujeres y la ciencia. El impacto de la actividad científica en la vida de las mujeres, la ciencia y las mujeres. Y más recientemente, por los sesgos sexistas de la ciencia y del método científico para la generación de conocimiento, género y ciencia. Y por último, el diálogo entre la ciencia y feminismo, epistemología feminista. Hacia el inicio de los años 70, las feministas pusieron especial atención a la ciencia como objeto de estudio y plantearon que la opresión de las mujeres también pasa por ser excluida de la generación de conocimiento científico. La mayor presencia de las mujeres y de las mujeres activistas de colectivos de izquierda y contraculturales o autorreconocidas como feministas en la educación superior amplió el espectro de intereses de los estudios feministas hacia la ciencia y su método, con una fuerte influencia de la teoría clítica, las revoluciones científicas y el redimensionamiento de la categoría género, concepto que el feminismo adoptó como uno de los recursos epistémicos, teóricos y políticos de su lucha. Con esto se hace evidente el desarrollo del movimiento y del pensamiento feminista, de forma articulada desde el resurgimiento del feminismo contemporáneo, de lo que hemos llamado o feminismo contemporáneo, de la segunda ola o de la tercera ola, según la autora en la que nos inspiremos. Con lo cual se deriva un primer rasgo de la epistemología feminista, la reafirmación de la teoría práctica. Es muy importante ese momento en el que emergen o al menos se hacen muy claros estos cuestionamientos porque hay un momento ahí de muchísima efervescencia movimentista, de un resurgimiento del feminismo, ya no del feminismo sufragista que había ya entrado como en cierto declive, sino que hay todo un momento de los sesentas y los setentas que le da unas nuevas características al movimiento feminista y que uno de estos tal vez es un poco de lo menos conocido, que es la crítica desde la academia a la ciencia, también articulándose y están muy en discusión, recogiendo mucho las discusiones políticas del movimiento feminista. Y también con un elemento y un rasgo muy importante y es el lugar de la autoconciencia, que también alimenta estos cuestionamientos porque la autoconciencia como una estrategia política también plantea el hecho de que el encuentro con las mujeres puede ser una fuente de conocimiento. La epistemología feminista es una respuesta crítica a las epistemologías hegemónicas que en nombre de la objetividad, la neutralidad valorativa y el criterio de verdad y en contradicción con su pretensión de exhaustividad, están cargadas de sesgos sexistas y extrascientíficos. Es, digamos, el primer elemento que surge en el cuestionamiento a la ciencia. O sea, esa pretendida objetividad, esa obsesión por la objetividad, por librarnos de los valores, no ha hecho una mejor ciencia. Es muy paradójico que la ciencia que pretende ser tan objetiva finalmente termina respondiendo a, digamos, a lo que se supone quiere evitar, que es finalmente hacer una ciencia parcializada y sesgada. Ahí, ahorita vamos a hablar de una de las autoras, una autora maravillosa que es Evelyn Fox Keller, precisamente que plantea, la ciencia está plagada de subjetividad. Está, cuando tiene, por ejemplo, referencias o utiliza metáforas en la ciencia, que finalmente lo que está, de lo que está, lo que está mostrando es que lo subjetivo, por muy libre de valores que quiera estar, lo subjetivo está. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a las ciencias duras, cuando estamos haciendo algunas referencias a la ciencia, referencias muy masculinas a la ciencia o a esa división de lo femenino y lo masculino que sigue estando o que estaba muy claramente en la ciencia, la exclusión de las emociones como algo femenino y de lo que debía también cuidarse la ciencia. Es así como la epistemología feminista, durante los últimos cuatro décadas, ha denunciado a la ciencia patriarcal, androcéntrica, sexista y misógina, que permea inevitablemente el conocimiento científico. Ha revisado buena parte de esa producción científica con otra mirada y ha generado nuevo conocimiento desde una nueva perspectiva, la de género. Algunas de sus propuestas surgen del diálogo con otras epistemologías críticas y, en nuestro caso, de los debates propios de las ciencias sociales y de la investigación social. Como lo plantea Sandra Harding, la epistemología se refiere a una teoría del conocimiento científico. Pongo entre comillas científico porque también hay una discusión si la epistemología debe sólo dedicarse a la generación de conocimiento en la ciencia o qué pasa con los otros saberes en esa relación con la ciencia. Pero cuando me estoy refiriendo a epistemología, en este caso, quiero referirlo a todas las preocupaciones, todos los problemas que nos supone pensar en generar conocimiento científico. Sandra Harding, entonces, nos dice que la epistemología es una teoría del conocimiento científico que responde a la pregunta de quién puede ser sujeto de conocimiento. Entonces, se pregunta, ¿pueden serlo las mujeres? Trata también sobre las pruebas a las que deben someterse las creencias para ser legitimadas como conocimiento. Nuevamente se pregunta, ¿pero acaso se refiere sólo a las pruebas que deben aplicarse a las experiencias y observaciones masculinas? Aborda el asunto del tipo de cosas que se pueden conocer, pueden considerarse como conocimiento las verdades subjetivas y muchos otros temas, y así también hace la pregunta desde la experiencia de las mujeres. No hay unidad en las críticas que hacen las feministas a la ciencia, hay distintas respuestas, pero algunas preguntas son recurrentes, algunas de ellas. ¿Por qué tan pocas mujeres en la historia de la ciencia? Y se atribuye esto no sólo a la falla de, digamos, a los contextos históricos en los que se generó conocimiento científico, que por supuesto excluía a muchas de las mujeres, sino también al olvido o a la omisión que hacen los historiadores de la ciencia, que excluyen a mujeres que efectivamente generaron algunos conocimientos de mucho interés para las comunidades científicas, entre algunas y Pate Alejandría, Madame de Chatelet y Delgarda Bingen, Cecilia Gerson en Argentina, Sor Juana Inés de la Cruz, entre muchas otras. O sea, mujeres que efectivamente estuvieron y que, digamos, en un trabajo casi que arqueológico en las últimas décadas se han recuperado en la historia, su presencia, su aporte y algunos de los, incluso inventos, algunas invenciones que fueron atribuidas luego a hombres, por ejemplo. ¿Por qué los aportes de las mujeres fueron minimizados, reasignados a varones o desconocidos? ¿Qué ha pasado cuando las mujeres son el objeto de estudio de los científicos varones? Aquí hay un trabajo muy interesante de un autor que se llama Thomas Lacquer, se llama La construcción del sexo. Él hace un trabajo impresionante sobre el sexo y el género desde la antigua Grecia a la actualidad. Y hay una cosa impresionante, él recoge como las representaciones del cuerpo femenino que ha hecho la ciencia y la ciencia moderna y explica, por ejemplo, cuando saliendo del medioevo, entrando al renacimiento, se estaba empezando a explorar el cuerpo humano y se representaba el cuerpo femenino. Y hay una frase que me pareció impresionante, él decía que quienes sabían, o sea, las mujeres no escribieron y quienes no escribieron, los hombres no sabían. Había ahí una representación de un cuerpo no conocido y las mujeres que conocían no tenían acceso a las formas de representación de la ciencia, del registro del conocimiento. Otras preguntas, las mujeres conocen de forma distinta, hay una investigación feminista, hay un método o una metodología feminista. Aquí está toda la discusión, incluso en las epistemólogas, si es posible haber un método o no feminista y algunas asumen que podríamos llamar como método poner en el centro a las mujeres. Considerar la experiencia de las mujeres como una manera de conocer distinta, como una propuesta muy propia del feminismo. ¿Pueden las mujeres y la perspectiva de género minimizar los sesgos androcéntricos? ¿La categoría de género debe permear toda la ciencia? ¿Es necesario hacer una revisión de todo el conocimiento generado? ¿Cuándo hablamos de conocimiento científico, de qué conocimiento estamos hablando? No es fácil determinar el momento exacto en el que emergió el interés de las feministas en la actividad científica, con interés de revisión epistemológica. Lo que sí podemos afirmar es que la solo presencia de las mujeres en la academia comenzó a permear la manera de generar conocimiento y que el cuestionamiento directo a la forma de hacer ciencia desde una perspectiva de género y feminista se inaugura en los años 70. O sea, no es que en los 70 empiezan a aparecer las mujeres académicas. Desde mucho antes había una presencia de mujeres en la investigación, en la educación superior, digamos, un logro del feminismo importante fue ese. Y el solo estar ahí, digamos, empezó a generar un movimiento en las comunidades científicas, en el conocimiento científico. Pero como un cuestionamiento directo a la ciencia, y por supuesto no contábamos con la categoría de género hasta ese entonces, empieza en los 70. Es muy claro el ejemplo, por ejemplo, de la primatología, que los hombres transferían su manera de pensar las relaciones sociales a las maneras en que los primates se relacionaban, a la manera en que se jerarquizaba, por ejemplo, las comunidades primates. Cuando llegan las mujeres, empiezan a revalorar el rol que cumplen las hembras en esas comunidades y empiezan a encontrarse otros, empiezan a encontrarse muchas otras, empiezan a tener otros resultados de las investigaciones en primatología. Considero como pionera a Dorothy Smith, socióloga del conocimiento, que con su perspectiva de las mujeres como una crítica radical a las mujeres, son textos que no están traducidos de hecho. Muchos de sus textos siguen en inglés, algunos fueron traducidos como 20 años después. Y creo que es un trabajo que debemos hacer, buscar la manera también de acercarnos mucho más a esta literatura. Dorothy Smith es una socióloga, socióloga del conocimiento. En un texto del 72, marcó el inicio de la reflexión epistemológica desde la sociología, cuando por primera vez mencionó el point of view of women's place, el punto de vista desde el lugar de las mujeres. Con lo cual, cuestionaba la perspectiva masculina de la sociología, aunque su crítica se podía extender a la ciencia, su método y paradigmas. Ella lo hace desde la sociología, cuestiona la manera en que conocen los sociólogos y las sociólogas, está muy referida a la disciplina, pero realmente hace unos cuestionamientos que perfectamente podía ser, digamos, fundantes de lo que era la crítica a la ciencia toda. La autora critica la pretensión ética objetivista de la sociología, según la cual el cuerpo de conocimientos de la disciplina está separado de quien la practica. Smith señala que el sociólogo o la socióloga entra en un marco de teorías y discursos que le dicen cómo analizar el ámbito social que ha sido ordenado de tal manera que las mujeres ocupan un rol específico y que problematizar ese rol no siempre era para ese entonces tarea de quien estudiaba la sociedad. La sociología se constituye entonces en la ciencia que estudia un universo masculino, territorio de hombres quienes eligen lo que es relevante o no estudiar, y la socióloga sigue ese patrón. Esto hace que buena parte de la experiencia de las mujeres no sea interpretada o que quede automáticamente excluida de los estudios sociológicos. En ese sentido, es que una ciencia que exige la neutralidad y la objetividad del investigador o investigadora produce un conocimiento parcializado sobre la realidad social. De esta manera, Smith, sin proponérselo en su momento, da los primeros pasos para configurar lo que llegaría a ser un tema de discusión entre feministas y otros y otras. Me refiero a delinear un posible método de investigación feminista que pone en primer plano la experiencia de las mujeres como categoría eje, como estrategia metodológica, como punto de quiebre en la epistemología. Igualmente, habla del sociólogo situado o la socióloga situada como una vía de conocimiento, lo que se puede considerar uno de los primeros pasos para lo que luego se denominó el conocimiento situado o la categoría de situación. Hoy estamos muy familiarizados o familiarizadas con conceptos como género, como conocimiento situado, pero estamos hablando del 72, cuando no había otros referentes, o al menos hoy no los podríamos rastrear tan fácilmente porque desaparecieron del mapa. Cuando hice el rastreo, esta fue la primera autora que encontré que hacía esas referencias y la ubico en el contexto de la emergencia la categoría de género a continuación para poder visualizar bien cómo es que puede llegar a ser esta mujer pionera de esas reflexiones, por lo menos en el mundo occidental. Si eso apareció en Oriente, en otros, en América Latina, no lo sabemos. Estos son como los registros que nos quedan. Hasta este momento la categoría de género comenzaba a reconfigurarse. Por supuesto, estaban los aportes de Simone de Beauvoir, que con su obra de Segundo Sexo de 1949, desarrollaba la noción, pero no utilizaba el término de género con esa excepción que hoy lo conocemos. Estaban también los estudios de John Monny, que entre los 50 y los 60 utilizaba el concepto para hablar de roles sexuales, especialmente en investigaciones con intersexuales, con personas intersexuales o hermafroditas. Y Anocli ya sí utilizaba el concepto en el 72, en una obra que se llama La mujer discriminada, biología y sociedad, pero realmente el concepto de género como categoría, y que digamos se extendió mucho más con la definición, o empezó a re-dimensionarse y a tener una excepción mucho más política, es con Gail Rubin, en el texto del tráfico de mujeres, nota sobre la economía política del sexo. Una discusión teórico-conceptual, pero me parece que también, digamos que indirectamente hay unas cuestiones ahí que tocan con la generación del conocimiento, cuando Rubin está mostrando los aportes que hace el psicoanálisis, el marxismo y el estructuralismo, concretamente Freud, Marx y Levi-Strauss, pero también la incapacidad o la insuficiencia de esos marcos teóricos para explicar la experiencia de las mujeres. No digamos que es en estricto sentido una discusión epistemológica feminista como tal, pero es un insumo importantísimo para poder entender la emergencia de estas discusiones y la perspectiva, y digamos que es lo que permite que emerjan como una expresión, digamos, del movimiento feminista académico. Smith continuó, entonces en el 72 realmente había muy poca reflexión sobre la categoría de género y aún así Smith logra hacer estas, logra plantear estos cuestionamientos. Smith continuó sus análisis con énfasis en la categoría de experiencia de las mujeres y desde entonces las reflexiones feministas serían imparables. Otras investigadoras, y aquí una selección de las, digamos que, digamos que de mis favoritas, porque muchísimas van a quedar por fuera, pero algunas de ellas. La biofísica y matemática y filósofa de la ciencia Evelyn Fox Keller, que tuvo un trabajo, hizo un trabajo que se llamaba Mujeres en la ciencia de 1974, no está traducido, el feminismo y la ciencia, ese sí, y reflexiones sobre género y ciencia también. Bien, miren muy particular, Evelyn Fox Keller hace parte de la Comisión Gulbenkian. Muchos y muchas conocemos el texto de Abrir las Ciencias Sociales, que se le atribuye generalmente a Wallenstein. Realmente es un informe de una comisión y en esa comisión está precisamente Evelyn Fox Keller, feminista, que hizo los primeros cuestionamientos a la ciencia, como les decía anteriormente, por ejemplo, por las metáforas que usa la ciencia desde esos marcos de referencia de neutralidad y objetividad. La historiadora Joan Kelly, maravillosa mujer, hizo un texto que se llama La relación social entre los sexos, implicaciones metodológicas de la historia de las mujeres en el 76, y un texto no traducido Mujeres, Historia y Teoría del 84. Murió muy joven, creo que de cáncer, y planteó dos cosas supremamente interesantes. La primera, desde los estudios, desde la historiografía, digamos, planteó que, por ejemplo, los periodos históricos significan algo distinto para hombres y mujeres. Que la historia oficial realmente recoge, es lo que, generalmente la experiencia de los hombres, pero que el medioevo representa algo distinto para las mujeres, que la modernidad representa algo distinto para las mujeres. Y otro elemento que planteó es que el avance en la ciencia también tiene que ver con el trabajo entre mujeres, y que precisamente la modernidad, que hace muy relevante la individualidad, hace que las mujeres perdamos ese sentido de comunidad, así que volver a experimentarlo, y en las discusiones en ciencia, hace que sea todo un potencial para el feminismo. Está la filósofa Nancy Hartzok, en un texto que se llama La teoría feminista y el desarrollo de la estrategia revolucionaria, de 1978, y el punto de vista feminista, de feminist standpoint, de 1983, y la politóloga Sila Eisenstein, hacia el desarrollo de una teoría del patriarcado capitalista y el feminismo socialista. Las feministas socialistas, solamente pongo estas dos, pero hay otras, son muy importantes para la epistemología, y ahorita vamos a ver que configuran una de las tres tendencias más importantes de la epistemología. La zoologa, filósofa y bióloga Donna Haraway, que tiene este texto manifiesto para Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista, a finales del siglo XX, que lo que ayuda es a problematizar todavía más lo que ya venía planteando la epistemología feminista, ahorita hablaremos de la corriente postmoderna, en la que ella ha hecho grandes contribuciones y ha llevado muchísimo más allá esta categoría de conocimiento situado. La producción teórica sobre la crítica feminista a la ciencia comenzó a ser recurrente, y es acá donde entra en escena Sandra Harding, tal vez la conocemos un poco más, quien ya en 1980 había escrito un texto llamado The Norms of Social Inquiry and Masculine Experience, y en el 83, Why Has the Sex Gender System Become Visible Only Now? ¿Por qué el sistema sexogénero llega a ser visible, se hace visible solo hasta ahora? Pero fue un texto de 1986, o sea, ya había tanta discusión que en el 86 ella logra sistematizar la obra producida por muchas, no solo por ella, en el tema, hasta el momento, y a partir de la crítica a la ciencia, y en un texto que se llama Ciencia y Feminismo, identificó tres corrientes de la epistemología feminista, o sea, era una discusión realmente nueva, pero había sido tan productiva que ya había manera de identificar tres tendencias o corrientes. Ellas son el empirismo feminista, el punto de vista feminista, y el posmodernismo feminista. Tres corrientes que aún hoy pueden generarnos inquietudes sobre nuestros propios ejercicios investigativos. Estamos hablando de finales de los 70s y de los 80s, esa discusión se siguió, fue muy productiva en esa década, pero aún hoy tendríamos que, o sea, la podemos leer y pensar dónde estamos parados o paradas cuando hacemos investigación y cuando estamos generando conocimiento científico. Voy a hablar rápidamente de las tres, el punto de vista feminista. Inicialmente las feministas marxistas y socialistas plantearon la crítica a la generación de conocimiento. Catherine McKinnon retomó en 1982 el concepto de punto de vista de las mujeres, que se convertiría después en el punto de vista feminista. en correlato con lo que se denominaba en ese momento el punto de vista del proletariado. De manera muy sintética, Carmen Magallón plantea cómo la formulación inicial del feminist standpoint se basa en dos supuestos. Que todo conocimiento es situado y que el sistema de referencia, que parte de la experiencia de las mujeres, es privilegiado, porque proporciona un punto de vista que permite el logro de un conocimiento más profundo del mundo natural y social, o sea, el privilegio epistémico. Lo que están planteando es que si la ciencia o la epistemología hegemónica está olvidando, está dejando de lado la experiencia de las mujeres, se supone que esa es una posibilidad para las mujeres de hacer mejor ciencia. Eso entraría pues en muchísimo debate, se señaló por ejemplo que había muchísimo riesgo de redesencializar a las mujeres, bueno, pero en su momento fue muy importante porque lograba, digamos, poner luz sobre casi que digamos un continente oculto para la ciencia. La consideración del privilegio epistémico de las mujeres es tal vez la consideración que detonó la mayor crítica a esta perspectiva, es de allí que surge una respuesta de otras académicas feministas que desde diversas disciplinas reaccionaron a lo que luego Harding denominó como el empirismo feminista. O sea, el empirismo feminista en esa corriente estarían todas las académicas que estaban en distintas disciplinas que hacían ciencia sin preocuparse por la ciencia y su método. Cuando sale el punto de vista feminista, ponen estos cuestionamientos, también hay reacción de esas académicas que incluso se llamaban, se reconocían feministas, pero que tenían muchas dudas con lo del privilegio epistémico de las mujeres. Entonces, el empirismo feminista, esta corriente, se resistió a la idea de la posición y la identidad social del observador como clave para alcanzar mayor objetividad en la investigación. Y las postmodernistas, un poco después, porque consideran que el punto de vista debía considerar la experiencia diversificada de las mujeres y que de todas formas el punto de vista sigue la tradición del pensamiento moderno en cuanto a la relación saber y poder, que no se salía de todas maneras de la ciencia moderna. Posteriormente, surgió el punto de vista del feminismo negro, un black feminist standpoint. Patricia Hill Collins es de las más importantes en esta corriente, señaló que el punto de vista feminista se concentra en la experiencia de las mujeres blancas. Por el contrario, ella propone que la epistemología feminista recoja la experiencia sustentada en diferentes situaciones, según consideraciones tales como la raza, la religión, la edad y la orientación sexual. Plantea que hay una larga tradición del pensamiento de las mujeres negras, mucho del transmitido mediante la oralidad producido por mujeres negras en roles comunes como madres, maestras, cantantes, predicadoras, y que con los movimientos civiles y de las mujeres estas ideas se estaban documentando cada vez más. Se ha hecho un señalamiento sobre el origen blanco y del norte a la epistemología feminista, y en parte es cierto. Sin embargo, la revisión documental que he hecho me permitió detectar, en primer lugar, que estas investigadoras eran, a su manera, las excluidas también de los círculos académicos de su tiempo, y que relativamente pronto comenzaron a incluirse reflexiones críticas con distintas perspectivas, como antes de mencionar a las otras perspectivas que llegan a enriquecer este primer grupo de epistemólogas, a mí me parece que es importante que siempre estemos revisando muy desde la perspectiva histórica todos estos asuntos, porque hoy en día se hace mucho señalamiento a que hablar de epistemología feminista hoy es hablar desde la academia y desde unas feministas blancas, clase media, etcétera, pero realmente también hay que ponerlas en situación. O sea, las feministas de esa época, por blancas, del norte, finalmente estaban haciendo cuestionamientos y estaban siendo marginadas de esos círculos académicos en su momento, y aparecieron rápidamente otras contribuciones desde otras perspectivas que comenzaron a enriquecer esa epistemología, no las negaron. Si hay algo interesante en la epistemología feminista es que desde que apareció en los 70 la discusión fue muy, muy, muy candente, o sea, hubo mucho intercambio entre estas epistemólogas que poco a poco hemos ido siguiendo en otros espacios. Entonces, están, por ejemplo, María Míez, que es alemana, pero que hablaba desde otras perspectivas, muy alimentada, por ejemplo, por el trabajo con Bandana Shiva en la India. Ella hizo un texto que se llamaba Hacia una metodología de la investigación feminista, la, por supuesto, la epistemóloga feminista negra Patricia Hill Collins, ese texto suyo es del 86, y entre las latinoamericanas Gloria Bonder, ahorita hablaré un poco más de ella, con los estudios de la mujer y la crítica epistemológica a los programas de las ciencias sociales, un texto del 84, o sea, que no fue que se desarrollara primero esa discusión allá y luego aparecieran mucho después otras perspectivas, no rápidamente aparecen otras voces, y estas son solo algunas. Gracias a estas críticas y al diálogo con la perspectiva postmoderna, esta perspectiva ha llegado a una noción del sujeto encarnado, corporeizado, visible. Por lo tanto, el sujeto que tiene cuerpo y está socialmente localizado no sería diferente a los objetos de conocimiento, entre comillas. Adicionalmente, se considera que las comunidades, y no principalmente los individuos, son los que producen el conocimiento. Así, los sujetos, agentes de conocimiento, serían entonces múltiples, heterogéneos y contradictorios o incoherentes, no unitarios. O sea, el punto de vista feminista no se quedó fijo en el tiempo, sino que fue también desarrollándose y problematizándose, sobre todo en la discusión con las otras dos corrientes. El empirismo feminista. La reacción de algunas académicas feministas no se hizo esperar, y entre ellas, como mencioné antes, surgió la inquietud por el riesgo que supone la idea de otorgar el privilegio epistémico a las mujeres. Por eso, este cambio de epistemología feminista, el punto de vista de las mujeres al punto de vista feminista. Según estas académicas, el problema no estaba en la ciencia, sino en la manera en que los sujetos cognoscentes hacen la ciencia. Según esta perspectiva, los sesgos androcéntricos y el sexismo es el resultado de la mala aplicación de los procedimientos científicos. Lo que, reitero, es cuestión de la mala ciencia, no un problema de la ciencia en sí misma. Según esta perspectiva, mayor racionalidad y objetividad pueden ayudar a que se haga buena ciencia o buena investigación. En ese sentido, no se trataría de hacer investigación feminista, sino investigación como feministas para hacer los correctivos necesarios que eliminen los sesgos sexistas. Para feministas como Harding, esta sería realmente una postura reformista de la ciencia o de la epistemología feminista, pero que presenta algunas paradojas porque reaccionan a postulados básicos. O sea, están de todas maneras dentro del empirismo a secas siguen haciendo cuestionamientos que van en contra, por ejemplo, de la noción de sujeto que tiene el empirismo, que es un sujeto descorporizado, invisible por la pretensión de universalización del conocimiento, que se puede generar conocimiento que generan individuos o grupos de individuos, un sujeto homogéneo, unitario, consistente y coherente. Tanto las feministas del punto de vista como las postmodernistas critican a esta corriente porque consideran que dejan intactas las estructuras científicas patriarcales y cede ante la visión de objetividad y verdad de la ciencia hegemónica. El postmodernismo feminista. El postmodernismo feminista surgió como una crítica a la epistemología empirista y del punto de vista feminista entre académicas influenciadas por los autores postmodernos y postestructuralistas con quienes comparten su escepticismo frente al universalismo, la razón, el progreso, la ciencia y el sujeto yo. Para las postmodernas no existe la mujer, lo que existen son las mujeres y en ese sentido no es posible hablar más que de identidades fragmentadas modernas, feministas negras, asiáticas, mujeres chicanas, latinas, negras, blancas, entre muchas otras. Un sujeto múltiple, diverso, multitud de historias y narraciones que no es posible concentrar en un punto de vista de un sujeto unificado y homogéneo. En esta perspectiva se deshace el género y el sexo es una producción cultural. Donna Haraway y Bel Hooks son dos exponentes de las dos tendencias de esta perspectiva. La primera que cuestiona la singularidad del sujeto a través de las lógicas y los sentidos del lenguaje y la segunda que revela la diferente afectación de las prácticas opresoras sobre las mujeres, en especial las mujeres negras, mediante la literatura. En cuanto a las principales críticas del postmodernismo feminista, traigo a Teresita de Barbieri, una socióloga uruguaya, que dice, sin hacer mención explícita al feminismo postmoderno, hace un reconocimiento a estas perspectivas, pero plantea su gran inquietud al respecto, puesto que cuando, abro comillas, la realidad solo aparece a través de los discursos, plantea una cuestión epistemológica preocupante. ¿Dónde quedan las relaciones sociales reales? Si solo es real lo que es objeto de discurso, lo representado, lo hablado y lo que a veces en broma y otras veces, y otras con mucha seriedad, se denomina la realidad virtual, entonces el nacimiento, la muerte, los traslados de poblaciones, el desempleo, la tortura y tantos hechos sociales no son reales hasta que algún discurso los tome en consideración. Porque una cosa es decir, como Weber, que toda acción social tiene un sentido que la determina y otra, hacer depender la existencia de un producto del pensamiento, esto sería como una vuelta al idealismo, si dice de Barbieri. Estas tres perspectivas son aparentemente muy diferentes entre sí, sin embargo, una activa discusión entre las feministas que han convertido las discusiones epistemológicas en su objeto de investigación, han logrado avanzar en las discusiones originales, identificar puntos de encuentro, problematizar el lugar del sujeto cognoscente, reconocer que todo conocimiento es situado, que la experiencia de las mujeres puede ser parte de lo que se denominaría un método de la investigación feminista y que los criterios de objetividad y verdad se pueden dirimir, no en abstracto, sino a través de los debates entre comunidades epistémicas, que son las que pueden o no validar el conocimiento científico. Y hablamos pues como comunidades epistémicas, no solamente la academia, por supuesto. Este contexto para darle entrada a las feministas, feministas, a las cinco brujas sabias, feministas epistemólogas hispanoamericanas, que quería pues como presentarles este criterio, como les decía, es un poco amañado, pero y deja muchas por fuera, incluso pues a las colombianas, a alguna por ejemplo como Taria Pérez, Bustos, que es de las que está más activa en este momento en el país, en estas discusiones. Pero quise traer pues estas cinco porque son para mí muy significativas. La primera, Gloria Bonder. Gloria Bonder es actualmente la coordinadora de la maestría en políticas públicas y género de la Flaxo. Ella me parece muy interesante porque muy temprano y conociendo a Dorothy Smith, más o menos, escribió un artículo titulado Los estudios de la mujer y la crítica epistemológica a los programas de las ciencias sociales. En él señaló que las reflexiones epistemológicas feministas eran parte de la corriente de investigación crítica desde finales de los años 70 en América Latina, donde tomaban el nombre de estudios de género, centros de estudios de género o sobre la condición feminista, femenina, perdón. Gracias a mujeres graduadas en ciencias sociales y humanas, militantes del movimiento feminista o mujeres académicas influenciadas por las ideas feministas. O sea, lo que ella logra hacer es mostrarnos que ya había una conexión ahí en esos debates y en esas discusiones, que no se ponen en América Latina como epistemología feminista en estricto sentido, sino que se transfieren a esos centros de estudios de la mujer o de la condición femenina. Recordemos que estamos en una época todavía de dictaduras o de macuraduras, o sea, que esto cobra aún mucho más sentido, incluso con mucha dificultad para poner también en ciertos espacios en la academia todavía mucho más cerrada para poner estudios feministas o poner temas de debate feminista en la academia. Algo mucho más interesante, definió a los estudios de la mujer como una instancia de vigilancia epistemológica de los paradigmas de las ciencias humanas, en las que las relaciones, abro comillas, las relaciones entre saber y poder constituyen uno de los nudos centrales que ha encarado la revisión epistemológica de los paradigmas de la ciencia en el campo de los estudios de la mujer. Para entonces, y según Bonder, en los centros de estudios de la mujer se reflexionaba alrededor de tres de estas preguntas. ¿Cuál es la especificidad del sujeto femenino en tanto productor de conocimiento? ¿Cuáles son los fundamentos históricos, sociales, económicos, políticos y simbólicos de esa especificidad? ¿Cuáles son los fundamentos históricos, sociales y simbólicos necesarios para que una especificidad femenina no devengan opresión y discriminación? Después de esta reflexión, la hizo y sus intereses pues giraron en torno a otros temas, no siguió con… hace poco creo que vi algún texto de ella sobre cuestiones referidas a las ciencias sociales y la generación de conocimiento, pero no siguió esta línea de investigación. Solo fue hasta muchos años después, en el 98, que Eli Bartra, que es la segunda epistemóloga que quiero traer, Eli Bartra es mexicana, es una profesora de la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, no la nacional, sino la de la Ciudad de México. Ella abordó nuevamente el tema y hay un trabajo que se ha hecho en América Latina muy importante y es las compilaciones como una manera de articular las discusiones, de seguir las discusiones, de posibilitar esas discusiones. Eli Bartra sacó este texto que se llama Debates en torno a una metodología feminista, en la que propuso esta vez, en lengua castellana, el debate sobre el punto de vista feminista, el privilegio epistémico de las mujeres, la validación de la experiencia como elemento fundamental de un posible método de investigación feminista y expuso sus reflexiones, sus propias reflexiones metodológicas. Bartra tradujo al español un artículo de Sandra Harding y lo recopiló junto a otros textos que continuaban la polémica planteada por esta epistemóloga, entre ellas María Míez, con investigación sobre las mujeres o investigación feminista, el debate en torno a la ciencia y la metodología feminista. Uno de los pocos artículos de esta autora traducidos hasta entonces y en el que planteaba que para conocer es necesario transformar, idea que soportaría la validez del método de investigación feminista en tanto que se apoya en el proyecto político. A diferencia del método científico neutral y objetivo promovido por el paradigma científico, este tema también del compromiso político en la generación de conocimiento ha sido uno de los temas también de discusión. La recopilación incluyó también dos artículos de investigadoras adscritas a universidades mexicanas, el de Teresita de Barbieri acerca de las propuestas metodológicas feministas, quien a diferencia de Míez alertó sobre los riesgos que se corre al confundir la acción política con la producción de conocimiento. O sea, tenemos todas las posturas posibles, eso lo hace también muy interesante. Sin desconocer la importancia de la teoría feminista y el movimiento. El artículo de Mary Goldsmith Connelly, Feminismo e Investigación Social, Nadando en Aguas Revueltas, en el que presentó una síntesis de las críticas feministas a la epistemología y algunas de las propuestas planteadas hasta entonces. A partir de tales cuestionamientos, también Goldsmith se preguntó por la relación entre política feminista y academia, para finalmente señalar que las objeciones que las feministas hacen parte de un movimiento intelectual amplio en el que se advertía hasta ese momento una escasa participación de las feministas latinoamericanas. Actualmente se ha dedicado el Ibartra a temas más de… ya también dejó el tema, ahora está más transitando sobre temas relacionados con la producción artística o artesanal de las mujeres. Para el libro que destacó el CEICH sobre investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales, le pedimos precisamente que hiciera como una actualización de ese artículo suyo. Fue muy interesante como conectar, tener ese momento de conexión de esas discusiones. Sandra Harding también nos permitió incluir una traducción de uno de sus textos y la generación incluso del mismo texto implicó que, por ejemplo, la revisión de padres se hiciera en discusión con las padres. Sí, otra manera también de pensar el debate académico. Paso entonces a Norma Blasquez-Graf, una maestra para mí. Su tesis doctoral en filosofía de la ciencia se llamó el retorno… derivó en una publicación que se llama El retorno de las brujas. Y es un estudio supremamente interesante porque retoma esa figura de la bruja como un antecedente de la incorporación de las mujeres a la ciencia. Explica muy bien, digamos, cuáles eran las estrategias de las mujeres ahí de conocimiento, lo que implicaba y la amenaza que implicaba para el mundo masculino el conocimiento de las mujeres de la naturaleza. Y también la… por eso la estigmatización como brujas y todo lo que de ellos se derivó. Han hecho también ella un gran esfuerzo por hacer algunos otros textos de recopilación. Por ejemplo, hizo uno de ciencia, tecnología y género en Iberoamérica. El mismo… justo el mismo título de uno de Eularia Pérez Cedeño, que es una epistemóloga española. Las españolas en esto también han tenido muchísimo que ver en las discusiones. Y últimamente, en los últimos años, se han hecho encuentros, congresos internacionales de ciencia, género y tecnología, donde se lleva todas estas discusiones, se continúan las discusiones epistemológicas, metodológicas, teóricas. Se exponen muchas de estas investigaciones y se vuelve, digamos, también un encuentro muy interesante entre las epistemólogas e investigadoras. Norma Blasquez y la profesora Patricia Castañeda han tenido también un espacio muy importante de formación en investigación en epistemología, que es el Seminario Permanente de Epistemología Feminista y el Diplomado de Feminismo Latinoamericano. Siempre ahí como conectándose, ¿no? Pensando en la epistemología feminista, se trabajan muchos temas que tienen que ver con América Latina y en el Diplomado también se llevan temas de epistemología feminista. Tiene una red de colaboración muy intensa. Y una de las investigaciones que me parece que es importante mencionar es el de la trayectoria de mujeres científicas en la UNAM, que permitió develar el lugar de las mujeres en esta universidad, pero también la manera en que las mujeres ocupan ciertos cargos de poder en la academia y algunas reflexiones metodológicas bien interesantes. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de la entrevista a una física, Lena Ruiz. Esta investigación tuvo un proceso muy, muy interesante. Se hacían entrevistas, se indagaba por su trayectoria académica, a la par que se hacía la comparación con la vida personal. Y para poder ver ahí coincidencias, rupturas, poder constatar cuáles son esos momentos de mayor producción de las mujeres o cuándo baja la producción, qué dificultades tienen, cómo ejercen el poder. Y muchas de ellas no se autonombrarían como feministas, no reconocían, por ejemplo, ninguna discriminación. Se entrevistó a mujeres de distintos, digamos, de distintas edades. Y con Lena Ruiz nos pasó algo interesante y es que en la entrevista, las entrevistas se hacían, se sacaban unos videos y se hacían lanzamientos de los videos. Y un evento académico terminó convirtiéndose en unos espacios de homenaje a esas científicas académicas, además como muy emotivos. Y con Lena, ella fue a las primeras proyecciones y ya había tenido una primera entrevista. Cuando fue a la segunda entrevista, su testimonio, digamos, que viró bastante. Se dio cuenta de muchas cosas y Norma y Olga Bustos, una mujer también muy querida por nosotras, que murió precisamente este año, ellas en esta investigación, que eran las investigadoras titulares, hicieron una reflexión como la entrevista, en estos temas que tienen que ver con género, también es una manera, una vía de reflexión para las mujeres y de concientización de la discriminación de género. Elena Ruiz planteaba que nunca se había sentido discriminada y en la segunda entrevista empezó a revalorar, a revaluar esa experiencia y a identificar alguno, por ejemplo, porque nunca había podido llegar a ser directora del Centro de Investigaciones, teniendo la trayectoria que tenía. Rápidamente entro con Diana Mafía. Diana Mafía es filósofa adscrita al Centro de Investigaciones de Estudios de Género, interdisciplinares de estudios de género de la Facultad de Filosofía de la UBA. También tiene un trabajo muy interesante, porque se mueve entre la academia, el activismo político, digamos que no es que se mueva, realmente hace un trabajo muy articulado. Entonces, de un lado, han mantenido un espacio en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad de Rosario, con la profesora Ana María Bach, que hizo un trabajo, su tesis sobre la experiencia de las mujeres en el sentido de la experiencia en una perspectiva epistemológica, y han puesto el tema, forman en esa maestría, en el tema de epistemología feminista. Sus estudios se han orientado a la discusión sobre las corrientes epistemológicas, por supuesto, y con especial interés en el tema de la incorporación de las mujeres científicas al sistema de investigaciones. Y en su rol de diputada de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2007 y el 2011, tuvo especial preocupación por hacer, por develar la situación de las mujeres en el sistema de investigaciones del país. Hay dos temas especiales que quisiera destacar en su obra, que es bastante abundante. Ella también está en la red de investigación, en las redes de ciencia, tecnología y género. Hay uno que tiene que ver con las emociones. Ha hecho algunos trabajos que cuestiona el asunto de la emoción en la investigación. Y el otro, el control que ejerce la ciencia, y especialmente el saber médico o la medicina, en el cuerpo de las mujeres. Y siendo diputada, por ejemplo, hicieron una investigación sobre la atención en el parto a mujeres y a mujeres indígenas. Y las técnicas tradicionales de las mujeres indígenas para los partos, que en la institucionalización de la atención médica, ellas tenían unas prácticas, por ejemplo, de tener el parto en cuclillas, ¿no? Y con los hospitales, pues, le publicaba a las mujeres que lo tuviera como el resto de las mujeres. Y descubrieron que realmente estas mujeres, que tenían una pelvis mucho más estrecha, era mucho más fácil para ellas estar de cuclillas que estar en la posición que la ciencia médica les exigía, ¿no? Y en su trabajo investigativo y luego también como diputada, logró introducir algunas reformas de ese tipo en la legislación de la ciudad de Buenos Aires. Quiero pasar entonces a Francesca Gargalo. Muchas saben de mi estima, mi gran estima por Francesca, también ha sido una gran maestra para mí. Es una feminista italo-mexicana, realmente allá muy asimilada al pensamiento latinoamericano. Me pasa con Francesca, que no podría decir que es epistemóloga en este sentido, ¿no? Pero sus ideas transgreden un poco lo que es esa delimitación de la epistemología feminista referida solamente al conocimiento científico. Ella, como filósofa, trabajando en las ideas feministas latinoamericanas, hace mucho cuestionamiento a la manera en que las académicas nos ubicamos en el movimiento y cómo generamos conocimiento desconociendo algunas veces también las prácticas de las mujeres. Por eso la traigo a colación. Ella, además, para este libro de investigación feminista, aportó… ella es de una perspectiva bastante radical. Entonces, digamos que en el texto, si ustedes lo conocen, van a ver que la perspectiva de ella es distinta a todas las demás, pero eso fue un ejercicio supremamente interesante. El artículo de Francesca se llama Una metodología para detectar lo que de hegemónico ha recogido el feminismo académico latinoamericano y caribeño, ¿no? Y le daba a todas las que estábamos ahí, ¿no? Hablando muy desde el interés por reconocer mucho más el saber de las mujeres para generar conocimientos científicos desde el feminismo. Y precisamente un poco después de esta contribución, Francesca inicia su año sabático en un recorrido por toda América Latina con la intención de acercarse a las mujeres indígenas. Lo hizo desde Chile, desde Argentina hasta México, indagando por la manera en que conocen las mujeres y de ahí ese texto que se hizo en lanzamiento precisamente el año pasado en la fiesta del libro Feminismo desde Avia Yala, donde trabaja el feminismo indígena, pero también sobre el conocimiento de las mujeres, la generación de conocimiento fuera de la ciencia tradicional. Digamos que la manera, la visión distinta de ver el mundo que no se podría encasillar en la ciencia occidental. Es la que más se ha acercado a las reflexiones latinoamericanas. O sea, tenemos como dos tendencias. Una es a seguir las discusiones que nos han propuesto o que se iniciaron en el norte e incorporarlas a nuestra discusión con una menor perspectiva latinoamericana. Otra es la epistemología feminista o los cuestionamientos latinoamericanos, desconociendo mucho también estas primeras discusiones. Incluso he conocido trabajo de feministas que hablan de epistemología sin reconocer a muchas de estas autoras o casi a ninguna, podría decir. También Francesca, con otras como Norma Mogrovejo, tuvo un espacio en la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que era un seminario sobre el sujeto mujer. Estaba muy referido también al movimiento, pero se plantearon muchos asuntos ahí de la generación del conocimiento desde el feminismo. Finalmente, entonces, quisiera terminar con esta reflexión. Ya se me acabó el tiempo. La crítica feminista a la ciencia está planteada y representa un desafío para la comunidad científica, para las ciencias sociales y para el pensamiento feminista latinoamericano. No permitamos, en nombre de la objetividad, la economía del lenguaje, la neutralidad de valores, un epistemicidio más, como lo nombraba Boaventura dos Santos. La epistemología feminista, crítica, política, utópica e interdisciplinar, denuncia que la ciencia siempre ha tenido sexo, sexo y género, porque la ciencia no es un producto de los dioses o las diosas, es una práctica social, una acción humana permeada por el contexto, por los sujetos y las sujetas. Las feministas, en su forma de nuevas brujas cognoscentes, no podían más que denunciar los falsos dilemas y la falacia cientificista que profundiza la exclusión y la invisibilización de las mujeres. Lo decimos por experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la bruja Alejandra Restrepo. Yo voy a hacer una lectura rápida para que podamos conversar, espero que suscite preguntas y un diálogo fecundo. La lectura preliminar de un texto no ha acabado en el día de ayer y que Alejandra ha escrito para la sesión de hoy parte, desde mi punto de vista y como es obvio, de una ser humana sentipensante, una mujer profesional, académica, que como señalé en la presentación, ha estado en movimiento, pensando el movimiento, pensamiento feminista desde la academia y fuera de ella, bebiendo del feminismo en tanto propuesta epistemológica, teórica y metodológica para comprender una práctica personal, profesional, académica, política, que la atraviesa desde la cabeza hasta los pies, es decir, que sólo puede ser entendida, comprendida, explicada en tanto praxis corpopolítica. En lo personal y profesional, como colegas de una profesión incluida dentro de las ciencias sociales, pero que no es ciencia, en mayúscula, comparto con Alejandra el valor que le concedemos a la experiencia vital, la experiencia subjetiva en nuestras maneras de construir saberes, conocimientos, en compañía de personas diversas y desde lugares no académicos, como por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales y el movimiento social. Entiendo que Alejandra lo hace de lo que se ha denominado el feminismo institucional, pero no me queda claro si Alejandra se define como activista o militante del movimiento de mujeres feministas o si la perciben y reconocen, por ejemplo, como integrante parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres, el movimiento de mujeres de negro contra la guerra, en fin, tantos movimientos, digamos, el movimiento de mujeres en el país. Esta tal vez sea una pregunta que dejo para la conversación, pero que quiero retomar para situarme frente al feminismo como teoría y acción política, para revisar cómo llego yo al movimiento y cómo aterrizo recientemente en la epistemología feminista. El trabajo de Alejandra me conectó nuevamente con el artículo Localización Geohistórica de los Feminismos Latinoamericanos, publicado en 2009 por la socióloga colombiana, costeña, doctora en estudios culturales de la Universidad Andina, Simón Bolívar, en Ecuador, Doris Lamos Canabate, quien trabaja en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una universidad privada que podría ser considerada por algunos o algunas como de provincia. Pues bien, mi entrada y salida del feminismo y del movimiento de mujeres, movimiento feminista, se da después de que regreso de vivir, viajar, estudiar y trabajar en Chile entre 1998 y 2001. Y específicamente por la invitación que me hiciera una amiga feminista a participar en el 2002 en un plantón de mujeres de negro contra la guerra y de la ruta pacífica de mujeres en la regional Santander, casi inmediatamente después de la masacre Bojayá, el 2 de mayo de dicho año. Cuando yo me estaba sintiendo incómoda por mi trabajo en la oficina de planeación institucional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero donde me permitían ejercer mi activismo feminista. De hecho, en el 2003, el plantón del último martes del mes de mayo, de mujeres de negro y la ruta pacífica, lo organizamos en la plazoleta de la UNAP para conmemorar el primer aniversario de la masacre de Bojayá. Debo decir con vergüenza hoy que no sabía dónde quedaba Bojayá. En el año 2002 supe que Bojayá estaba en el Chocó. En mi activismo, Militancia en la Ruta, apoyo trabajos de investigación no académica sobre los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. Participo en la capacitación sobre feminismos, pacifismos. Conozco y reconozco personalmente a las feministas históricas de Bogotá, Medellín, Cali y por supuesto de Bucaramanga. Académicas militantes feministas como Cynthia Corbun en el 2006 y seducida por estas mujeres que me antecedieron en las luchas por nuestros derechos, comienzo desde mi participación en el movimiento a leer, a acercarme, a la vasta teoría sobre el feminismo, como bien lo ha señalado Alejandra. Debo decir que en mi carrera profesional, cuando estudiaba trabajo social, mis referentes eran profundamente masculinos en lo profesional y en lo teórica. Leyendo a tantas teóricas feministas, quiero retomar una cita precisamente de mi compañera y amiga, socióloga Doris Lamus, en el texto antes mencionado. Las académicas feministas han hecho suyas teorías provenientes de diferentes corrientes contemporáneas, tales como la teoría crítica, la fenomenología, el postestructuralismo, las teorías postcoloniales, el psicoanálisis lacaniano, la semiótica, los estudios culturales, el neomarxismo y el postmarxismo, entre otros, al igual que sus afines de décadas pasadas, se apropiaron, enriquecieron y transformaron posturas filosóficas y políticas, como el existencialismo, el marxismo, el psicoanálisis freudiano, por ejemplo. Así que entre tantas y tan variadas expresiones del feminismo en tanto teoría, que se traducen también en diversas expresiones del movimiento, las radicales, las liberales, las socialistas, las marxistas, las críticas, las de la diferencia, las autónomas y un largo etcétera, con que me encuentro mientras era militante y que vuelvo a encontrarme ahora en mi posición de investigadora en el campo de estudios regionales del INER, cuando estaba en el movimiento e ingreso a la academia a la Universidad de Antioquia en 2007, decido declararme como lo hiciera una colega activista del colectivo de mujeres pacíficas y profesora investigadora de la Universidad del Valle en Cali en el 2008, en el marco de un grupo focal que realizamos cuando estábamos realizando el trabajo desde diversas orillas de la línea de género Guerra y Paz. Norma, trabajadora social también, olvido ahorita su apellido. Norma Bermúdez, Norma Lucía Bermúdez, desmovilizada de la corriente de renovación socialista, hoy activista de paz y académica feminista de la ignorancia. Y es desde mi lugar como académica en el INER que cometo un error analizado hoy a la luz de la epistemología feminista. En 2008 decido apartarme del movimiento, dejar mi práctica política militante en razón a la supuesta objetividad, neutralidad de la investigación científica, dado que como parte activa de la Ruta Pacífica en Santander había sido reconocida y reconocida en la Coordinación Nacional y demás rutas regionales. Y ahora, como académica, tenía que salirme del movimiento, porque la ruta era una de esas experiencias, era una de las expresiones del movimiento de mujeres que hacía parte del objeto a investigar. No podía estar implicada, tenía que tomar distancia del objeto para ser imparcial en una malentendida objetividad científica en ese momento. Así que mi llegada a la epistemología feminista, a diferencia de Alejandra, es muy reciente. Debo agradecer también a Mara Viveros Bigoya por haberme permitido conocer el feminismo negro. Acercarme tímidamente a Patricia Hill Collins, la última, la única que tiene el nombre, a Abel Hooks, debajo de Patricia Hill Collins, a Hazel Kirby, historiadora de Padre Jamaiquino y Madre Británica, y su texto en particular, Mujeres Blanca, Escuchad el Feminismo Negro y los Límites de la Hermandad Femenina. En el año 2010, en una conferencia en la Universidad Nacional, sede de Medellín, Mara habló del Standpoint Theory. Y yo desde 2007 venía junto con el equipo de investigación problematizando lo que Alejandra ha señalado como la categoría mujer y hablar más bien de las mujeres. Me había encontrado en una investigación de la ruta liderada por Olga Amparo Sánchez con la propuesta epistemológica de Donna Haraway, el concepto de conocimientos situados. Así que interrogó a Mara por la propuesta de Haraway, a quien no había nombrado en su conferencia y su respuesta fue, Donna Haraway y Sandra Harding, sí fueron unas mujeres blancas que escucharon a las mujeres negras. Con esta respuesta en mi cabeza me acerqué por primera vez a Mara, a quien había oído muchas ocasiones, una mujer maravillosa, y con los ojos y los oídos bien abiertos comencé a beber de las mujeres negras, primero las afroamericanas, la declaración de la colectiva del río Combají, feministas negras lesbianas, a buscar el hermoso discurso pronunciado por Suryu Nuktrú durante la Convención de Mujeres de Acro, Ohio, en diciembre de 1981, titulado ¿Acaso yo no soy una mujer? Y aquí, ya en mis propias búsquedas en Latinoamérica, en Latinoamérica, particularmente en Brasil y Colombia, a la producción de mujeres negras, afro, algunas de ellas feministas, con una clara conciencia a las opresiones raciales y de género, como Zully Carneiro, Betty Ruth Lozano, colombiana, del Pacífico, apenas a quien empezaba a descubrir, autora de un libro, de un artículo, El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas, aportes a un feminismo negro decolonial, desde la experiencia de las mujeres negras del Pacífico colombiano. Paralelo a ello, en octubre de 2010, después de la participación en el Congreso de la ASA en Toronto, Canadá, en un panel organizado por la antropóloga feminista Rosalbaide Hernández, al que fui porque estaba programada la participación de una mujer indígena, feminista, académica y activista, no recuerdo si Guatemala o México, y era el panel, ¿Hay un feminismo indígena en América Latina? Resultó curioso para mí, académicamente, y nos encontramos con la sorpresa que a esta mujer indígena, también académica, le había sido negada la visa para ir a Canadá. La ciencia no solo ha sido sexista, ha sido también racista y clasista, como bien lo planteara Nelson Maldonado Torres y Mara Viveros en el Seminario de Ciencia, Conocimiento y Epistemologías Otras, en septiembre y en esta misma cátedra, en agosto del mismo año. Nelson Maldonado en septiembre y Mara en agosto, con su maravillosa conferencia, el discurso, la vitalidad política del discurso sobre colonialismo, diameses ser, que muchos de quienes y muchas de quienes estábamos presente ese día en la cátedra, por primera vez, lo conocíamos o nos acercábamos a él. Muchísimas gracias por su asistencia a escuchar a Alejandra Restrepo. Muchísimas gracias, Alejandra. Me corresponde, pues, entonces, abrir este diálogo, esta conversación. Les dejo la palabra a ustedes para comentar, preguntar con nuestra invitada en el día de hoy. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Julián. Perdón, Julián, hay un micrófono que va a rodar porque estamos transmitiendo directo en streaming. Julián, estudiante de la maestría, antropólogo. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Julián Pérez, soy estudiante de la maestría en estudios socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales. Y quería hacerte una pregunta desde la epistemología, ¿cierto? Entendida como… o más bien a partir de la pregunta sobre lo que podemos conocer. A ver, mi pregunta es, ¿qué tanto ha avanzado la epistemología feminista sobre el tema de las masculinidades? Entendidas las masculinidades como ese referente necesario para el feminismo, ¿cierto? Pero también como eso que es tan difícil de conocer por parte de la mujer. ¿Listo? Vamos a… la metodología pues que hemos utilizado es recoger las preguntas, por lo menos dos otras preguntas, para que Alejandra responda en este caso, si no hay otras… Natalia. Para que quede grabado, para que se escuche tu voz, Natalia. Sí, para la profesora Alejandra, quería preguntarle si entonces finalmente el asunto de las epistemologías feministas podría tener algún marco de inscripción en términos de hablar, si pertenece entonces a la ciencia en mayúscula, ¿cierto? Que sería el modelo de ciencia occidental moderna, entonces en qué marco se podría inscribir, o sea, en ciencia en minúscula o saberes u otros, qué tipo como de marcos o de roteros, o simplemente epistemología feminista, abriendo como un campo aparte, distanciándose de todos esos otros, no sé, como referentes. Gracias. Si no hay más preguntas… Ah, muchas gracias, señor. El señor… ¿nos puede decir su nombre? Silvio Villegue, ingeniero químico, pensionado, 70 años, 40 años de ingeniero químico. Gracias. Una pregunta. Estas mujeres tan importantes en toda la historia de la humanidad como Hipatia, como Legarda de Winger en la Edad Media, como Ada Byron, la primera programadora de computadores, la primera mujer que hizo un algoritmo computacional para el desarrollo de los computadores, como los tenemos ahora con el matemático Babbage, está otra, Maran Curie, está en ecología la que escribió La Primavera Silenciosa, que no me acuerdo cómo se llama. Toda esta serie de mujeres, ¿son activistas feministas o son una serendipia epistemológica de la ciencia? De la ciencia práctica, no social. Hablando de Hunch, de la expología de Hunch, de la ciencia práctica. Aquí la compañera y la otra, y entonces dejamos para que Alejandra responda. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Mi pregunta va como encaminada, que aparte de las posiciones feministas que ya nos mencionó Alejandra, a ver si de pronto hay algún registro desde el anarcofeminismo y si lo hay, ¿qué aportes epistemológicos y políticos han tenido para la ciencia y desde la militancia, pues sí existen esos aportes? La compañera, y cerramos este bloque para darle el tiempo a Alejandra. Bueno, muchas gracias por las… Por las excelentes presentaciones, quería ver si Alejandra me podía un poco como ampliar, cómo sintetizar un poco el impacto que ha podido tener toda esta reflexión feminista sobre las corrientes, digamos, generales o principales de lo que vienen siendo las teorías del conocimiento y las epistemologías no feministas propiamente, un poco como después de Kuhn y de Kine, que es lo que viene también tramándose, porque tampoco las epistemologías al uso o convencionales se han quedado estancadas, sino que han ido también evolucionando. Y un poco sí se podría hacer como la distinción entre qué impacto han tenido en el acercamiento, entre las formas de conocer de las ciencias sociales y humanas y las formas de conocer de las ciencias que llamábamos duras, pues las ciencias físicas, en matemática, en la biología. Bueno, la biología quizás está un poco más en el medio, pero entonces un poco como ese… Si nos pudieras un poquito ampliar sobre eso, muchísimas gracias. Voy a tratar de responder, son preguntas bastante complejas. Miren, lo que presento acá es un panorama de lo que son las discusiones epistemológicas. Uno podría meterse en cada uno de estos temas y podría hacer más de una conferencia. Entonces, son realmente referencias e invitaciones a profundizar en estas discusiones. Sobre el asunto de los estudios de masculinidad, referencias desde la perspectiva epistemológica, estoy hablando, cuando hay esta combinación, digamos, de la epistemología feminista, es una relación muy estrecha entre epistemología feminista y categoría de género, toda la discusión sobre la problematización de la categoría de género impacta la epistemología. Y la epistemología y los cuestionamientos a la ciencia también enriquecen las discusiones sobre la categoría de género. En ese sentido, por ejemplo, la perspectiva postmoderna con la problematización que hizo de la categoría de género, ya no como esa definición clásica de la construcción social y cultural del género, sino también problematizándola con otros asuntos, por ejemplo, con la diversidad sexual, con el lugar del deseo, con la multiplicidad del sujeto. Realmente lo que logran ahí es abrir muchas otras puertas para muchos espacios de discusión en la epistemología. Los trabajos de Donna Haraway, yo no soy, digamos, muy… no soy de la perspectiva postmoderna, me sigue costando un poquito, yo tal vez sigo en los referentes modernos de la ciencia, pero Donna Haraway hace una torsión de lo que es la categoría de género y de esa manera también está problematizando la manera en que conocemos. Se mueve precisamente, se desplaza de esos marcos de referencia de la ciencia occidental y de esas perspectivas hegemónicas a buscar otros lugares o no lugares de lo que sería la generación de conocimiento. En ese sentido, yo creo que los estudios de masculinidad, incluso porque llegan a problematizar el ser mujer, mujeres, hasta el feminismo. Algunas hacen preguntas, por ejemplo, es, un hombre puede ser feminista, ¿cierto? Y empieza a problematizarse muchísimo más estos debates. No podría, digamos, creo que el avance ha estado más como categoría de género que como epistemología, porque también creo que tenemos que diferenciar. Están muy estrechamente relacionados, pero tendríamos que ver cuáles son discusiones epistemológicas, cuáles metodológicas y cuáles teóricas. No porque no tengan relación, sino porque cuando entonces amalgamamos todo, también perdemos la posibilidad de discriminar sobre ciertas discusiones. Yo creo que estas epistemologías abren la perspectiva para hablar de la experiencia de las mujeres, pero también abre la posibilidad para hablar de las experiencias humanas y del saber situado no solo de las mujeres, lo hacen desde el feminismo porque hay una preocupación por el lugar de las mujeres, pero abren la posibilidad a otras discusiones, incluso las que están mencionando, por supuesto, Patricia, que son, que integran la visión de la experiencia de las mujeres, que sería lo de clase, raza, diversidad sexual, o sea, también otras experiencias que habitan a las mujeres. Creo que es lo que tendría, tampoco soy experta en estudios de masculinidad, soy de las que piensa o problematiza también el asunto de que nosotros estamos a la expectativa de los estudios de la masculinidad. Algunas mujeres como Maribel Flores, no, Maribel, me olvido el apellido, una mexicana, ella se ha acercado, por ejemplo, a los estudios de la mujer en estas discusiones, los estudios de masculinidad y la influencia del feminismo o de la teoría feminista en los estudios, o sea, qué discusiones se puede dar entre feminismo y estudios de la masculinidad y identifica distintas perspectivas de la masculinidad desde ese punto de vista. No tendría pues como mucho más que decir. Sí, yo creo que, mira, tal vez entonces no fui muy clara, aquí hay tres perspectivas distintas, que se relacionan de manera distinta con lo que es la idea de la ciencia moderna. Hay unas perspectivas, Sandra Harding, que digamos inicialmente transitó más por el punto de vista feminista y se fue acercando cada vez más en ese diálogo con Donna Haraway a la perspectiva postmoderna, ella decía en su texto, mire, cuestionemos la ciencia y utilizaba una metáfora, algo así como no botemos la bañera con el niño, sino que partamos de lo que existe, la ciencia también ha traído, digamos, algunos avances importantes, es importante para las mujeres, o sea, no nos interesaría mucho estar en aquella época en la que el saber dependía de la fe o de la creencia en un Dios. La ciencia, por supuesto, ha implicado un cambio para las mujeres. Hacemos unos cuestionamientos, no hagamos borrón y cuenta nueva, pero señalemos claramente cuáles son esos sesgos sexistas, androcéntricos de la ciencia. Digamos que ahí sigue estando dentro de los marcos de la ciencia moderna, por supuesto las empiristas feministas también, porque consideran que esa ciencia moderna puede seguir siendo nuestra herramienta para la generación de conocimiento, solo que no se hace bien. Entonces, sigue en esa perspectiva. Pero la postmoderna no, la postmoderna está pensando que hay que moverse de ese marco, de esa referencia de la ciencia moderna, y que lo que hay que hacer es un poco deshacer la ciencia para pensar otras maneras de conocer. En su perspectiva, por supuesto, muy de la postmodernidad y de la noción de sujeto y de conocimiento, lo que hace precisamente es no cuestionar a la ciencia, sino que esos marcos institucionales no nos interesan porque no son las perspectivas en las que podemos conocer realmente todas las experiencias de las mujeres. Sobre las mujeres en la historia, miren, esa fue una pregunta muy importante para la epistemología feminista. Solamente preguntarse por dónde estaban las mujeres en la historia de la ciencia, detonó todas estas reflexiones y es muy importante. Y cada vez se encuentran más mujeres y más aportes a la ciencia. No es que las consideremos feministas necesariamente, no, porque ahí, bueno, entraríamos en otra discusión bastante compleja que es el asunto de nombrar o nombrarse feminista, reconocerse o no feminista, incluso cuando el concepto ni siquiera existía. Pero evidentemente son mujeres que con su presencia, que con su hacer generar conocimiento dentro o fuera de los marcos institucionales de la ciencia, logran dejar unas ciertas marcas en la historia de la ciencia y que es importante rescatarlas. Las mujeres, por ejemplo, en estos congresos, muchos de esos temas se tocan en los congresos de ciencia, tecnología y género. Por ejemplo, nos mostraban las mujeres que eran las esposas de los astrónomos, y que no eran las astrónomas, no eran las científicas, pero eran ellas quienes hacían los planos de los astros porque se supone que tenían mucha habilidad para la observación y su trabajo fue totalmente desconocido. De hecho, eran unas científicas, pero nunca se les reconoció. Y el conocimiento realmente del universo, buena parte de ese conocimiento, se le debe a las mujeres, a las mujeres que casi casi que lo consideraba, digamos, en su contexto histórico, se consideraba un pasatiempo. Y por ese estilo hay muchísimas más. Y feministas, no, ni siquiera el concepto existía, sí. Pero eran mujeres de su tiempo que bordearon o que, como dice, estuvieron como en las márgenes de lo que era la ciencia y que hoy por hoy algunas evidencias pueden recogerse y recuperarse para reconocerlas. Sobre el anarcofeminismo, no, realmente en epistemología feminista no conozco muy claramente el aporte del anarcofeminismo, del anarcofeminismo anarquista como tal a la epistemología. Creo que en América Latina es una cosa clarísima. El anarquismo es una de las corrientes feministas más importantes del feminismo latinoamericano, es de los que le dan una perspectiva más crítica al feminismo latinoamericano. Podríamos decir que puedes considerar, digamos, en lo político, de pronto, algunas del feminismo negro, de algunos movimientos que hagan algún cuestionamiento a la manera del feminismo, de la epistemología feminista blanca, ¿cierto? Pero no conozco como tal una influencia del anarcofeminismo en la epistemología feminista, ¿cierto? Yo estoy haciendo esta delimitación, digamos, de lo que… a qué me refiero con epistemología feminista. Podríamos decir que casi todas las discusiones que damos las feministas en investigación derivarían en discusiones epistemológicas, pero no todas están diciendo, a ver, la ciencia, pensemos la ciencia, las mujeres en la ciencia, pensemos la manera en que se hace ciencia, hablemos del método científico, si ese método realmente recoge la experiencia de las mujeres. Esa, esas, digamos, en este momento, en otro momento yo me podría dedicar a hablar del feminismo latinoamericano y habrá otras referencias, pero en este que tiene que ver con la ciencia, no lo reconozco, puede haberlo. Te digo, hay muchas corrientes que pueden haber estado en estas discusiones y que desaparecieron del mapa simplemente porque no se recogieron. Sobre el impacto en la ciencia, yo creo que es difícil para mí decir el impacto, el impacto de lo que han sido estas discusiones. Más bien, lo que yo he querido hacer estudiando, estando en esos espacios y trayendo acá esta conversación, es mostrar que hay unas discusiones muy interesantes que no las debemos dejar, que las debemos retomar. Estamos haciendo investigación, no debíamos desconocer estas discusiones porque atraviesan todo el ejercicio investigativo que estamos haciendo, la enseñanza, la investigación formativa que estamos haciendo. Cuando doy ese panorama de estas discusiones, digamos, muy hacia Europa y Estados Unidos sobre todo, y cómo empieza a articularse las discusiones latinoamericanas, lo que vemos es que hay unos intentos por seguirlo entre las feministas, pero las feministas estamos en muchos espacios, en muchos espacios, y ahí se están dando discusiones. Pues, de ahí el ejemplo de Belín Fox Keller, en este informe de la comisión, hablando de las ciencias sociales, de abrir las ciencias sociales. Eso es como los lugares donde están esas… De impacto no podría decir exactamente, pero sí creo que tienen un potencial muy, muy, muy grande para las discusiones. Como parte de la tesis y en un artículo que escribí sobre epistemología feminista, decía que necesitábamos integrar estas discusiones y estos debates de epistemología feminista con el pensamiento latinoamericano, latinoamericanista, ¿cierto? Bueno, aventura dos santos, por ejemplo, recupera, y si ustedes van a la bibliografía, por ahí está Sandra Harding y Dana Haraway, pero en su discurso como tal no les da el lugar, ¿cierto? O sea, ellas están presentes, pero siguen siendo muy silenciadas. Y nosotras, principalmente, tendríamos que tener a la mano todos estos recursos epistemológicos, metodológicos y teóricos. Hay epistemólogas que hablan de… No epistemólogas, hay mujeres investigadoras que hablan de epistemología y no tienen una sola referencia de epistemólogas. Estamos desaprovechando todo ese instrumental que han generado mujeres en conversación, no son individualmente cada una, ¿no? Esta idea de comunidad epistémica está ahí, ¿sí? Y en América Latina, bueno, este es el ejercicio que se está empezando a hacer. Yo quisiera hacer mi tesis doctoral o intenté hacer mi tesis doctoral después cambiarme a epistemología feminista latinoamericana. Ni Diana, ni Norma, ni Patricia Castañeda, ni Francesca me dejaron. Me dijeron, no, termina la otra que estás haciendo y después te das a la tarea de recorrer también esos discursos en América Latina. Pero por lo menos tendríamos que ser feministas, investigadoras feministas, el espacio de los congresos de ciencia, tecnología y género, un espacio de diálogo y de conversación y de formación para la investigación. También sé que es muy difícil en los marcos institucionales, incluso en trabajo social, en sociología, llegar con estos discursos, ¿cierto? Incluso yo llegué a la universidad a postularme al concurso de méritos y en una primera ocasión que no pasé y a la segunda era un texto sobre epistemología y no pasé, a la segunda volví y me presenté con un texto distinto y uno de los comentarios de una de las evaluadoras era que lo que más le gustaba era que no tenía que estar presentando todo como feminista, que se veía que yo podía hablar en otra clave, ¿no? Y es una gran investigadora, supremamente admirada, tiene toda mi admiración, pero esa es una de las devoluciones que te hacen, ¿no? Porque es muy difícil abrir los espacios. Ahora, si tú te vas y vas a enseñar investigación social y les echas todo el discurso de epistemología feminista, pronto, pronto creo que habría alguna reacción, ¿no? Pero sí puedes ir involucrando, digamos, en la investigación formativa algunos de estos elementos, incluso la presencia, incluso en el lenguaje, ir planteando algunos de estos temas. Pero creo que la tarea está por hacer. Y lo, digamos, es un poco cliché, pero el granito de arena que quería poner acá es, miren, aquí están estas mujeres. Estudiar esto es fascinante, ¿sí? Introducirse en estos discursos es maravilloso. A veces me quedo demasiado en las norteamericanas, pero es que los discursos son fascinantes. Y si los pones en su época, más. Incluso Sandra Harding me gusta más en los 80 que en los 2000, ¿cierto? La admiro más en sus textos, en sus primeros textos que en los de ahora. Y sobre todo la posibilidad de establecer diálogo. Ahora, cuando planteas eso, entonces te dicen, muy academicista, muy teórica, ¿no? ¿Encerrado en los documentos y qué pasa en la conexión con la realidad? Bueno, ahí está también el reto que nos planteaba Patricia en su comentario. El asunto del activismo social, el compromiso político más la academia en estos niveles de abstracción. ¿Cómo lograr hacer esa conexión entre unos y otros? Uno de los que medianamente puede hacer es contribuir algunas reflexiones en el movimiento social, pero también es difícil. Cuando yo llegué a la UNAM, más o menos en el 2005, y empecé a trabajar en mi tesis de maestría, más de una vez me dijeron que era demasiado militante para la academia. Y después que regresé a México, aquí a Medellín, soy demasiado académica para el movimiento. Muchas gracias, Alejandra. De derecha a izquierda, de arriba a abajo, queremos… Esto no estaba planeado, pero queremos presentarle y rendir un homenaje a estas mujeres. Rápidamente las nombro. Dorothy Smith, socióloga, Evelyn Foss Keller, matemática, biofísica, Nancy Hartstock, filósofa. Alejandra, me corrige. Sully Eisenstein, politóloga, doctora en antropología. Sila, Sila, Marta Mies, alemana, socióloga, Patricia Hill Collins, socióloga, Hazel Kirby, historiadora, Donna Haraway, bióloga, filósofa de la ciencia, zoologa, Sandra Harding, filósofa, filósofa de la ciencia, Bell Hooks, crítica cultural, literatura, Diana Mafía, argentina, filósofa, Francesca Gargalo, italiana, se quedó, vive en América Latina, recorre América Latina, Elibartra, filósofa, Norma Blasquez, psicóloga y filósofa de la ciencia, Patricia Castañeda, antropóloga, Gloria Bonder, psicóloga, con doctora en sociología. Bueno, esta es aquí una amiga colombiana también, muy querida, yo particularmente quiero incluir a Doris Lamos, que ha reflexionado también sobre si podemos hablar del feminismo decolonial y está dando sus debates, no es reconocida en el círculo de los decoloniales, pero sí muy reconocida por Arturo Escobar. Betty Ruth Lozano, socióloga, está haciendo su doctorado en estudios culturales, hizo su maestría en filosofía. Lorena Campnal, yo le decía a Alejandra, no sé si Lorena es académica, pero es una mujer indígena, xinca, guatemalteca, maravillosa. Y por último, Silvia Rivera Kuczykanski, doctora, no recuerdo en qué es, doctora, es socióloga, invitada a universidades en Estados Unidos, en Europa, y fue invitada el año pasado a Bogotá. Me ha acercado muy, muy recientemente y por una antropóloga feminista, a Silvia Rivera Kuczykanski, a quien esperamos podamos tener el año entrante en la cátedra abierta Hernanena Delgado, ojalá con colombianas como Betty Ruth Lozano. Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias de nuevo a Alejandra. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.